¿Por qué estás estancado en un empleo sin futuro? No lo sé. ¿Por qué le tienes que aguantar los gritos a tu jefe? No tengo ni idea. ¿Por qué tu vida es un desastre total? ¿Quieres dejarme ya en paz? No te hagas preguntas y bebe alcohol. Puede que el alcohol no cambie tu vida, pero puede cambiar tu forma de verla. ¿Oh? Alcohol. Cuanto más se bebe, menos se piensa.